La Secretaría de Turismo de la Costa se reunió con agencias de remises y transportes de zona norte y centro, con el objetivo de incorporar al sector al sello de calidad turística. Durante el encuentro, se explicó en qué consiste el programa de calidad, cuáles son sus ventajas, cómo acceder a él y qué importancia reviste para los costeros.